para el halcón lucha libre tenemos a la cobra gran estrella de antaño de la arena naucalpan y otras prácticas un poquito señor cómo está y para que nos platique un poquito más de su historia en nuestra lucha libre gracias bueno que puedo si yo tuve empecé en los años 50 en el parque belchiano carlanta debuté y después de ahí este me fui a la puebla me contrataron a la cancha de san pedro en los años casi a principios del 60 ahí llegué también la primera lucha de allí llegué hasta las estrellas estuve ahí como unos tres años en puebla en la cancha san pedro llegó un compañero mío que lo contrataron también y le pusieron la boa y era la historia blanca que recientemente falleció entonces luchamos como pareja la cobra y la boa terminó la temporada de allí me salí y terminó y me apunté en la unión de luchadores que se acaba de iniciar con el patrón bonales ahí me afilié a esa unión ahí ya me hicieron profesional y se me tomaron me hice mi examen entonces de ahí empezamos a trabajar también de ahí salió una gira para la argentina con el señor jorge rubis que el lobo negro y ahí estuvimos casi ocho meses en argentina después de ir regresando me fui a me contrataron fui a guatemalda otros tres meses después de guatemala salía panamá otros tres meses luchando también ahí regresamos de panamá y seguía que en la empresa del sindicato que después se convió después llegamos a la arena local pan hacerla a iniciar la época de oro de los años 60 en esos días la lucha importante fue con el de joaquín cruz que en esa época era el caballero al gusto y la arena se llamaba la knockout al gusto entonces de ahí ya le gané el cinturón del caballero al gusto y ahí seguí para arriba en la arena que ahora es la knockout pues ahí estuve mucho tiempo fui el que inició la época de oro de esa arena hasta que termine perdí la máscara y con el villano tercero los años 80 y de ahí ya pues tuve que empezar a pasando el tiempo pues dando la lucha lo va nominando y anda yo me da rodillas y queriendo que no me tuve que retirar ya porque me acuerdo que ver la cima de un compañero que el pepe casas entonces que ya aquí ya terminó para mí la lucha y fue cuando me retire y seguí dando clases en él en el gimnasio atlas y ahí hasta la fecha estamos ahí todavía platicando si estamos ahí para que nos busque allí como está la situación pues ahorita es muy difícil para que lo estén abriéndolas pero ahí nos encontramos y donde podemos encontrar aparte de las expo máscaras donde encontramos los productos en las expo, en las expo, ahorita aquí estamos en esta de la casa del rock viene la de la telolco la centro de convecciones vamos a ver el 19 y el 20 y después ya se va uno nos van diciendo a dónde vamos vamos a ir algún facebook o alguna red social para que la gente lo pueda en el facebook está hoy como ricardo garcía y lo pueden buscar ahí lo pueden buscar perfecto para todos sus productos y máscaras cuando gusten si, llaveros, máscaras, máscara, 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 anillos y todo lo que se corresponde a la lucha, a la lucha libre mándenos un saludo a la gente que lo ve con cariño a través de la revista Alcon Lucha Libre pues un saludo a todos los aficionados de la lucha libre que sigan apoyándonos a todos los luchadores tanto veteranos como la nueva juventud que es la que está cambiando la lucha ahora le está dando su estilo, pero ojalá y algunos recapaciten y se lleguen a aplicar otra vez la lucha antigua que era muy buena ¿Pasó ese dato? ¿Quiénes fueron sus maestros? Mis maestros fueron todos los luchadores, yo fui lírico entonces yo iba a ver a las luchas en la arena Coliseo veía una llave o veía un lance que me gustaba, yo lo franqueaba en el gimnasio y me salía todo yo siempre he sido lírico entonces maestros, maestros pues muy pocos el único que puedo mencionar ahorita que es precisamente hoy es su cumpleaños de difunto su aniversario de muerte del santo con él trabajé muchas veces, compañeros de parejas de parejas con Blanchado, con Murdemon, con Huracán Ramírez y varios de los luchadores que se van sonando ahorita de aquella época de oro el último fue el Villano III, que fue el que se llevó bien más cara y se fue para arriba el muchacho también en Pan Descanse y aquí estoy todavía dando lata a este planeta ojalá y la juventud de ahora le dé cambio a la lucha que no hagan todo lo mismo que se metan al gimnasio a llavear hay todavía muchos luchadores que pueden darles clases de ese tipo y un saludo a todos, gracias a todos a todos los luchadores